La torre 4 para la 2 3 para el 1 y se va a importar y en la torre muere como el delantero que va a quedar potente y fuerte y el ataque portero la paja, su hijo al otro lado que responsabilidad, que peso y que nervio para Inostrosa pero justamente es un jugador que se caracteriza Gol Gol De universitario Lo hizo Romero Estaba 5 universitarios 4 alianzas del portal Y si bien en cierre esta categoría es sub-20 y hasta próspera a madurar por supuesto el uno que ya fue bien primera el caso también es de Romero y muestra toda la calidad para ejecutar un penal en esa distancia, no es fácil patear penales menos en una definición Menos en un clasico Menos En el estado... Universitario Señores Empieza a escribir El primer párrafo de la historia quizá gloriosa del fútbol peruano en esta categoría Universitario está en la final Universitario ha ganado en la definición de los penales Universitario 5 Alianza Lima 4 Universitario jugará con Boca Juniors para la definición de esta Primera edición de la Copa Movistar Libertadores sub-20 Estoy con Dávila, que se siente en este momento ser finalista de esta Copa Libertadores sub-20 Puta hermano estoy emocionado mira la alegría del público estoy convencionado de verdad sin palabras Estás al borde de las lágrimas No puedo, tengo palabras para esto es mi primera final Quiero ganarla Listo, lo escucharon a Dávila Con la que cogimos la figura del partido también Ángel Romero El número 4 de Universitario de Deportes Que hoy día se comió la cancha Y además Patió con mucha calidad también Cuando le tocó ir a definir el tiro de penal Sí, la verdad que En las semanas estuvimos practicando Y siempre le pegaba ahí, le pegaba ahí Y bueno, se me dio, ¿no? La pude definir bien Entran un poco a la historia del club de la 1, ¿no es cierto? O sea, están pasando nada menos que a una final de Copa Libertadores Sí, claro, esto es una historia que no se había escrito Pero ahora queda la final, ¿no? Y bueno, a ganarla, a ganarla A jugarlo y a ganarlo Voy a celebrar Sí, celebré un rato y ahí iba a pensar en el partido Muy bien Las palabras de Ángel Romero Luego, leantiría un revente Mas ocupaban un rechazo Damas y caballeros Unel dePN en País Empezaron a salir bien la final Cuatro final De esta primera edición de la Copa Unel de Neto ¡Vamos por qué distancia esa barrera! ¡Venemos! ¡Va a ir en poder o cuidado! ¡Puerte! ¡Gol! 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 ¡De Univer! ¡Universitario de Deporte! ¡Apareció un pueblo en el Perú! ¡Gol! ¡Cuándo se derretirá! ¡Cuándo se hizo pelante! ¡Cuándo se hizo asustar! ¡Hizo el universitario arriba! ¡De Univer! ¡Aquí lo libre para las partes de Antero! ¡Que pasa limpio limpio limpio! ¡No me canso el cortito! ¡Vamos a ir a la galeonero! ¡Cumbio me desfi a los espaguetos! ¡Universitario 1! ¡Vamos a ir a la galeonero! 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 ¡Aquí se define en los penales! ¡Aquí se define en los penales! ¡Como distancia, Javier Franco le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de universitario en las penales! ¡Una por cien a la penales! ¡Ranco, Franco! ¡Qué campo para matar penales! ¡Al hombre lo mete en cinco minutos! ¡Gol de universitario de deporte! ¡Gol de universitario de deporte! ¡Gol de universitario de deporte! ¡Gol de universitario! ¡Gol de universitario de deporte! ¡Qué emoción se llega en el monumental y la presión sobre el siguiente espectrutor! ¡Es Echeverría me parece! ¡No, Humberto! ¡Sí, señores! ¡Echeverría el número seis de Boca! ¡La Copa de Libertadores espera! ¡Gol de interro! ¡Gol de interro! ¡Cuidado le pegó! ¡Gol! 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 ¡Gol de universitario de deporte! 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 Universitario de Deportes, universitario, universitario, universitario reza la canción bendita al equipo crema, universitario del balompié peruano, la máxima expresión, universitario escribe una de las páginas más gloriosas del fútbol peruano, universitario señores es el campeón, 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 universitario de deportes en esta primera edición de la Copa Monetar Libertad Aérea Sub-20, universitario es el campeón, un cuadro copero difícil de igualar, todos lo están viendo y se están convenciendo, que gusto que da ver universitario de deportes campeón de este certamen, joven, de Alianza Lima, dijo que universitario no podía ganar la Copa Libertadores con el equipo que tiene y demás. Nosotros sabíamos que ningún equipo nos iba a pasar por encima y nada, desearle suerte en su carrera, que él ya estuvo deportado y que él ya tiene partidos en primera y desearle suerte y que le vaya bien en el futuro nada más, pero ahí queda, pero sí, yo me interesa a mis compañeros, ¿no? Lo que dijo el caballito, ¿no? Él dice Gustavo, yo nada, yo creo que él tiene boca y critica, ¿no? Nada, yo pensaba que en vez de criticar me iba a alentar porque somos peruanos, pero no lo hizo así, ¿no? Hizo otra cosa, pero nada, tranquilo, tranquilo, su comentario fue algo que creo que nos dejó por acá y nos dejó por acá. ¿Nos incentivó? Nos incentivó a jugar porque como le hemos ganado, creo que seguro se ha quedado así, ¿no? Pero nada, yo solamente digo que a Gustavo, ¿no? Que es un juego preferible, ¿no? Que es un juego preferible, ¿no? Que somos campeones nada más, que somos campeones y hemos dado la vuelta en nuestra casa. ¡Gol de Flora, la U campeón! Acaba de derrotar a Bosca por pedales, 4 a 2. Esto es histórico, Alberto. Campeón la U, 20 de la Libertadores, es increíble, increíble. Mira los chicos, los chicos están en euforia total como todo el estadio. El estadio es una fiesta, la U le ha ganado a Bosca. Un histórico en la Libertadores en una definición por penales, en la que todos supieron patear, ¿cómo tuvieron que patear y en dónde exactamente? López de Sorda, le ha pegado, le ha pegado, tiro, tiro, gol, 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 gol. ¡La U campeón! ¡La U campeón! ¡La U campeón! ¡La U campeón! ¡Universitario! ¡U campeón de la Copa Libertadores! Y ahora seguro viene la vuelta olímpica Y toda la celebración Los argentinos de Boca y Unión lloran Aún no lo sacan llorando ¡Otra vez! Estamos loco por ti ¡Suscríbete al canal! Estamos merende Pero siempre se volcán al lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora tienen la copa y me imagino que van a pasear la copa por las hinchadas más importantes, la Vuelta Olímpica y mostrarla por supuesto primero, en primer término, a la hinchada que acompaña el norte, ¿no es cierto? A la trinchera norte que es la hinchada que acompaña en esa tribuna, empezó la vuelta. ¡Gracias! Empezó la vuelta entonces, empezaron las celebraciones, José Florón y la mejor dicho, las celebraciones aquí en el Estadio Polimental. ¡Gracias! 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 Muchachito, para usar tu grito, río y hasta lloro, se le ven. La grima en mi pecho, paseo de tu estrecho, dándote de orgullo, tu estampas en mi lugar. Habido tu querido, si me he seguido por ti, ¿Cómo que es por lo salvo? ¿Cómo que es por lo salvo? ¿Cómo que es por lo salvo? Este compromiso Para ti, causa, ti, ti, que te dicen caballito Escuchándolo La distancia va, Hurtado, le pegó ¡Fuera! ¡Urrrr! Se quedó ya afuera Hubo el Garcitao, ganó 1 por 0 Hurtado lo quiso hacer como la vez pasada en la fase de grupo Lamentablemente, pero interesa esa alianza en esto Hurtado se quiere morir Lo quiso ser igual que la vez pasada en la fase de grupo Pero acá, trastabió o se golpeó el otro pie, Jorge, pero increíble Porque la distancia de la pelota Hacia el arco, por lo menos 3, 4 metros No pasó ni cerca